Estamos comenzando este sábado de tarde, vamos a comenzar con el campeonato preparación para ver qué ciclista tenemos, qué cantidad, las categorías, todas pueden participar en estas tres fechas que vamos a hacer, que va a ser este el 3, después el 11 de agosto y después el 18 de agosto. Ahora el 3 es en la zona de la residencia, allí es donde hacemos desde General Flores hasta la Avenida San Martín, ese es el circuito por el Boulevard Rodríguez Correa. Después el próximo será en el Obelisco y el último es en la residencia, también volvemos ahí de vuelta, para después comenzar el campeonato oficial departamental. Luis, aproximadamente, ¿cuántos ciclistas estarán participando? Porque nos decís que también será como un censo de los mismos. Sí, exactamente, porque cada año a veces comenzamos con poco y después se van haciéndose las licencias y todo, y más este año que nosotros este año lo vamos a exigir porque nos exigen a nosotros, tanto la uruguaya como el Senado y todo, nos exigen el tema de las licencias para ellos poder competir. Y este año, sí, en el campeonato oficial todos tienen que estar documentados, tanto como Dama, Junior, Recodecán, los Masters, las tres categorías y los Elite y su 23 todos. Y para el campeonato departamental de ciclismo, ¿cuántos clubes ya están inscritos? Bueno, hasta el momento tenemos cuatro clubes. Tenemos el Centenario, que es el Velotín, el que era el Velotín. Después tenemos el Platense, que está conformado por los Charruas. Después tenemos la Sexta, que está complementada con los Málex, los que eran. Y después tenemos el San Isidro, el veterano. Ahí está. ¿Se puede sumar alguno más o son esos? No, 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 estamos abiertos. Hay posibilidad de que pueda retornar el Tacuarembó, como puede haber posibilidad de otros clubes que se vienen conversando, pero hasta ahora definitivo son estos cuatro. Ellos van a puntuar, tanto como por club, como individuales, todos van a puntuar, tanto los Elite, la categoría Elite, como la categoría de Másterdama. Todas las categorías van a ser puntuadas para el final del campeonato, que va a ser allá por diciembre. Después también tendremos la Regional Norte, que estamos en los últimos detalles. Va a ser una fecha por mes, la apertura va a ser en Rivera, como es un aniversario de la Federación de Allá de Rivera y del Club Saavedra de Bella Unión. Y justamente vamos a darle la oportunidad a ellos. ¡Gracias!